En reunión de trabajo con dirigentes de partidos y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se acordó que la realización del debate de ideas políticas entre los candidatos a diputado local por el Distrito 17 se realiza el día 27 de junio en Ciudad Obregón. La decisión se tomó con la participación de las dirigencias de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, quienes realizaron aportaciones para establecer las reglas y realización del encuentro entre los aspirantes a integrarse a la legislatura local. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, estuvo presente su secretaria general, quien presentó una propuesta alterna que no fue aceptada por el resto de los presidentes partidistas, con candidato registrado para esta contienda extraordinaria. Como resultado de esta sesión de trabajo, se acordó que el debate se realizará en el Centro de Negocios del ITZON, Unidad Centro, a partir de las 19 horas, mismo que será transmitido por televisión, radio e internet. Se precisó que la dinámica del ejercicio democrático constará de cinco rondas. Primera de presentación, de la segunda a la cuarta de exposición de temas sorteados y la quinta consistente en un mensaje final o tema libre. Cada intervención constará de hasta tres minutos. En la segunda, tercera y cuarta ronda, al concluir la exposición de todos los candidatos, podrán ejercer el derecho de réplica hasta por un minuto con 30 segundos. Durante el desarrollo del debate, los candidatos podrán apoyarse para su exposición con tarjetas informativas, ilustraciones, fotografías, estadísticas, recortes periodísticos, entre otros. Los presidentes de los partidos presentes, Juan Valencio Durazo del PAN, José René Noriega del PRD, Jaime Moreno Berri del Partido del Trabajo, Marco Antonio Ulloa Cadena de Movimiento Ciudadano y el Consejo Estatal Electoral, acordaron la presentación en Cajeme del debate ante los representantes de los medios de comunicación para el próximo martes 25 de junio. Para dejar evidencia de los acuerdos tomados en la reunión de trabajo realizada en la noche del pasado lunes, se capturó audio y video para obtener la versión estenográfica y realizar la minuta correspondiente donde consten las intervenciones, propuestas y comentarios de los dirigentes.